Hola, hola, yo soy Nomi, yo soy Gonzalo y esto es Un Mate Mexicanizado. Sean todos bienvenidos a un video más, muchísimas gracias a ti por ser un intermosa, por formar parte de pequeña y gran familia y por acompañarnos en un video más. Como al igual, olviden que para nosotros es más que una línea traición a estos videos poderlos saludar, así que si ustedes les gustaría un saludo para un próximo video, no olviden comentarnos en la parte de aquí abajo, un corazoncito de cualquier color o haciéndolo saber a través de un comentario. Como al igual, también en nuestra cajita de descripción dejamos todas nuestras redes sociales y también podrán encontrar el link del canal del video de la reacción del día de hoy. Así que si más fuéramos, el día de hoy vamos a reaccionar a un video titulado... México, el país más hermoso del mundo, el resurgimiento de Aztlán. Guau, vamos a ver. Vamos a ver de qué trata, sí. México es una de las naciones más ricas y hermosas de este planeta. Una nación la cual puede ser considerada el centro de este mundo y la joya del universo. Y existen demasiadas razones para creerlo. Y en épocas prehispánicas el país ya era una maravilla en América. México, la joya del universo. Guau, podría ser, sí. ¿Así se lo entendían los antiguos? Sí. México, con su rebosante riqueza histórica y geografía, es uno de los países con mayor turismo cultural del mundo. Sus costas, bosques tropicales, desiertos y valles, hacen que sea uno de los destinos preferidos para los turistas, al momento de elegir, ya que es un país perfecto. Pero hablar de este país es hablar de una de las gastronomías más ricas del mundo. Es deleitada el paladar con una cocina llena de tradiciones y más de mil años de historia. Su gran variedad de especias y vegetales dan como resultado un sabor tan único, lleno de increíbles aromas e intensos sabores. La cultura mexicana comprende mucho más que mariachis y tequila. Su reconocida música, bailes y tradiciones son otro de los factores que enriquecen la experiencia de vacacionar en este país. Varias de sus ciudades son populares destinos de sol y playa. Entre esas ciudades que poseen increíbles playas está Cancún, una de las ciudades con mayor flujo de turistas en México y en el mundo. Sus playas con arena blanca y gente amable hacen de Cancún, un lugar simplemente único. La fascinante ciudad de México es una de las urbes más grandes del mundo y cuenta con innumerables actividades culturales, atracciones además de sitios de interés histórico y de entretenimiento. Dentro de las principales se destaca el Palacio Nacional, el Palacio de Bellas Artes, junto con la Alameda y el Paseo de la Reforma, en el cual se encuentra el Ángel de la Independencia, símbolo emblemático de la ciudad. México lindo y querido con sus grandes contrastes, notoría cultura y destinos turísticos inigual. Es el mejor país del mundo. El hecho de que sea un mes patio es solo un pretexto más para celebrar la cultura, belleza y tradiciones de nuestro increíble país. México está lleno de paradisiacos lugares, una gastronomía inigualable y experiencias que solo podrás vivir en un país tan rico como este. Hoy más que nunca celebramos a México y nos sentimos orgullosos de nuestras tierras. La gastronomía mexicana es una de las más completas, deliciosas y prestigiosas en el mundo. No por nada la gastronomía mexicana ha sido nombrada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Uy, se te hace agua la boca. México es un país megadiverso que alberga cerca del 10% de las especies registradas en el mundo. Somos el quinto lugar con mayor número de especies de plantas, cuarto en anfibios, segundo en mamíferos y primero en reptiles. En total existen más de 108 mil especies descritas en el país, aunque podrían ser millones. México es un país lleno de culturas, folclor, costumbres y tradiciones únicas, artesanías y celebraciones inigualables. México es mucho más rico que cualquier otro país culturalmente hablando. Y vale la pena visitar cada uno de sus coloridos rincones. México es popular por sus coloridas calles, artesanías y hasta textiles. Pero también México es el mejor país del mundo por su gente, pues la raza mexicana es un pueblo que a lo largo de los siglos ha trascendido como producto de una era marcada por las transformaciones desde los antiguos mexicanos, como los mexicas, mayas y aztecas. Hasta los mexicanos mestizos. Toda esa mezcla hacen de los mexicanos una raza única. Es un pueblo multicultural, donde en la actualidad existen la diversidad que abarca desde lo europeo hasta lo indígena. Añadiendo la mezcla de otras razas del mundo, dando origen a una diversidad más grande dentro de la nación. Somos una raza fuerte e inteligente, rubios, norteños, indígena, luchador, mariachi. Somos un pueblo que no se echa para atrás y que no se rinde ante la adversidad, sin dar la batalla primero. México es uno de los principales países del planeta que puede presumir de tener una amplia diversidad cultural de grupos indígenas. Eso es riqueza cultural. México es un país de diferentes etnias y religiones. Es un país con siglos de tradición y de historia, donde el mestizaje es una de sus características principales. De la fusión de los indígenas mesoamericanos y de los españoles, nació este gran país. Somos una potencia mundial. La nación es una de las naciones más ricas del continente. Un país con una fortaleza enorme. Somos un enorme puente de comercio mundial. Un país orgullosamente de sus raíces. Una nación productora. Una tierra llena de oportunidades para millones de gente de todo el mundo. México es admirado por su resistencia y paciencia entre otras naciones con buenos problemas. Ser mexicano nos llena de orgullo. Es una identidad, una raza de gente creativa, luchadora, unida en el infortunio. Llena de esperanza, nación que mantiene la unidad, la fe y una paz envidiada por muchos países. El orgullo de ser mexicano, dice la canción. Se lleva en la piel. Nos estremecen nuestras canciones, nuestros héroes, nuestro deporte. Queremos creer en un mejor futuro y luchamos por ello. Viva México. México es un gran país que le ha dado grandes cosas al mundo. A pesar de que ha sido un año difícil, por fin llegamos al mes de septiembre. Y con ello la celebración de la patria. México es reconocido a nivel mundial por sus hermosas playas, destinos, gastronomía, cultura milenaria y calidez de su gente. Sin embargo, aunque pocos lo saben, México ha otorgado grandes cosas al mundo. En este ánimo de celebración de un aniversario más de la independencia de nuestro país, te compartimos algunas de las cosas, inventos y aportaciones que México le ha dado al mundo. Como la tinta indeleble. Tinta indeleble para botar. Aguacate. A pesar de que existe un intenso debate en redes sociales entre mexicanos y ciudadanos sudamericanos por si se le denomina aguacate o palta. Este exquisito fruto es originario de México cuyo nombre proviene del náhuatl. Aguacatl. Significa testículos de árbol. Por su forma, en la antigüedad se creía que se trataba de un fruto sagrado generador de vida. A comer mucho aguacate. Continuando en las aportaciones milenarias de México para el mundo, la creación del número cero tiene un sitio especial pues la idea del número cero tiene su origen en la cultura maya. Ellos son los creadores de esta cifra y la representaban como una especie de concha. Semilla de amaranto. Los aztecas lo conocían como huautli. Era junto con el maíz y el frijol uno de los principales cultivos de las culturas prehispánicas. Era considerado un alimento sagrado por su resistencia a las sequías. Y los guerreros lo consumían por su valor nutricional. Sí, es muy nutritivo. Y muy rico. Chocolate. Gracias. Adiós. En la actualidad se considera que los mejores chocolates provienen de Suiza. Fue en el sur de México donde los olmecas lograron domesticar sus plantaciones y crearon una bebida exclusiva para la nobleza, que consistía en cacao triturado con agua fría, aderezado con vainilla, chile y achiote. Girasoles. Las flores que saludan al sol no podían provenir de otro lugar, sino de la piedra de los guerreros que veneraban a este astro rey. Aunque pocos lo sepan, estas flores son de origen mexicano. Desde la antigüedad, las culturas prehispánicas las utilizaban en sus rituales como símbolo de bienvenida a sus deidades. Estos y otros, son solo pequeños ejemplos de lo que México le ha dado al mundo. Y seguirá aportando a esta nación, al igual que se mantendrá como la nación más hermosa. Una verdadera joya del cosmos. Una nación tan rica e importante. Esto es razón para decir en estas fechas, ¡Viva México! México es el país más importante de habla hispana. El país está resurgiendo en América como un poderoso país, con gran peso en los cuatro continentes. México a lo largo de los siglos, ha sabido trascender en el mundo proyectando así su influencia cultural, gastronómica, política, científica, tecnológica y económica. Mucho se ha dicho de México que es un gigante dormido que está a punto de despertar de ese gran largo y profundo sueño en el cual ha caído, pero ahora empieza a despertar. La nación azteca orgullosa de su pasado prehispánico por su gran legado mexica, en donde los antiguos dioses prehispánicos hicieron de México el centro del universo. Y cuando Dios diseñó el universo, a México le puso todos los elementos como el agua, climas, desiertos, oro, cobre, plomo, diamantes, ecosistemas, animales, mares, agua, maíz y otros elementos únicos de este país. Es como si hubiera creado grandes naciones dentro de una misma. Luego ordenó a los dioses hacer de México la cuna de la civilización, donde la señal sería el águila devorando a la serpiente, y en donde fundaría el México antiguo, y en el cual resurgiría la gran Aztlán. Porque México es la nación más bella e importante de este mundo. Bueno, la verdad que sin duda no sé si México sea exactamente el centro de todo el universo, pero no sé, ustedes déjenos aquí abajito en los comentarios qué es lo que piensa. Pero sin duda, como bien nosotros les soleamos decir, México es como todo un mundo. Cada estado, cada municipio cambia completamente. Y a veces, aunque ustedes no lo crean, un propio mexicano a veces no termina de conocer todo este hermoso territorio. Exactamente, es tan grande estos 32 estados, que son 32 países. México, para que lo entiendan, sería como un mosaico con pequeñas partecitas de diferentes colores, ¿o no es así? Sí, la verdad que sí. O sea, cambia todo, hasta la forma de hablar, comer, vestir, todo. O si cambia la forma de hablar, la tonada, que unos hablan más cantadito, que los otros hablan más rápido, que los del norte hablan de su forma. Es tal la diversidad cultural, tal, bueno, el lenguaje, como dice Nomi, que es impresionante la diversidad que va a cambiar de un estado a otro, que por ahí están al ladito nomás. Claro, a veces sí, creo que eso también es lo bonito de México, que creo que dentro de todo, moverse dentro de México es sencillo. Sin embargo, a veces, por ahí pasamos por un lugar y no sabemos que tal vez por ahí adentro había un pueblito mágico o había algo, porque siempre hay algo nuevo que descubrir y eso es lo lindo. Sí, habremos descubierto cosas nuevas en mi parte, diría, cada vez que vamos a México, que si bien el tequila es originario de Guadalajara, a mí me gusta el tequila de Guanajuato. Y no es porque nadie me dice de Guanajuato, sino que he probado tequila de Guanajuato, pero el tequila que lo tengo que decir al corralejo de Guanajuato, es exquisito. Pero bueno, es tanta la diferencia que de un estado a otro, que están ahí nomás, Guadalajara, perdón, el estado de Jalisco y Guanajuato, no le estoy hablando de Guanajuato, Nuevo León. Estoy hablando de dos estados que están pegados, que son Guanajuato y Jalisco, que hay tanta diferencia entre un tequila que es algo tan común, que es impresionante la verdad. Claro, eso sí, cambia muchísimo a veces las formas de preparación o la forma, dependiendo, por ahí más lo que se dé o lo que se pueda conseguir en cada estado, por aquí en el mismo nombre, pero se prepara de otra forma totalmente diferente. Como al igual de algo que sin duda muchos turistas, como los propios mexicanos, creo que nos sentimos muy orgullosos de toda la diversidad de climas, animales, ambiente que puedes encontrar. Sí, así es, la verdad que si ustedes nos ven desde México, no olviden comentar la partecita aquí abajo de qué estado son y qué es lo más representativo o lo que ustedes recomendarían para visitar de ese lugar en el que ustedes pertenecen. Así que bueno familia hermosa, esto ha sido todo para el video de hoy, esperemos que les haya gustado y como siempre, que es una linda tradición, saludar con uno de nuestros integrantes, que son. Así que les mandamos un fuerte gran apapachos. Saben que los querés, me apreciamos muchísimo. Bien norteño. Si es tu problema en otro video, te damos la bienvenida y te invitamos a ti personita hermosa, nos forman parte de la pequeña y gran familia del mate mexicanizado. ¿Cómo tienen que hacer? Sencillísimo, solamente tienen que darle un clic en el botón de acá abajo que así suscribirse, muy importante antes de que se vayan olvidando elegir a la campanita para que así les llegue una notificación cada vez que subimos uno de nuestros videos. Así que bueno familia hermosa, esto ha sido todo por el video de hoy, esperamos que les haya gustado y sin más nos estaremos viendo para... La próxima. Bye. 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 Bye.